Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva función especial del Ciclo de la Luna, quinto aniversario. Bueno, primero gracias a todos los que nos preguntaron en este tiempo si en algún momento íbamos a volver. Salió de esta forma. Agradecerle mucho a Mati, que se puso el equipo al hombro, todo lo que salga bien esta noche es gracias a él, y si sale mal, ya saben. Bueno, esta es la función número 14 del ciclo, y es la película número 21 que vamos a pasar, y es de Larry Cohen, It's Alive de Larry Cohen, del año 1974, la tercera película que pasamos del santo patrono del ciclo Larry Cohen. ¿Nos querés contar algo, Fer, de It's Alive? Bueno, primero, agradecer a todos, y agradecer también de mi parte a todos los que nos bancaron durante estos tiempos que estuvimos ausentes. Agradecerle también especialmente a Funti Barestra, que nos bancó siempre en la primera etapa del ciclo, esperamos que esté conectado acá nuevamente, y a Mati Joani por el empuje para volver a la cámara. Así que bueno, nada. Lo que vamos a estar viendo esta noche es It's Alive, acá se llamó El monstruo sabido. Es una película que la produjo la Warner en conjunto con El exorcista. En un intento de retomar un poco el camino del terror desde un lado más serio, la película de Victoritaron crecieron que El exorcista, que It's Alive, más éxito entonces la guardaron para la temporada más fuerte, lanzaron El exorcista antes en temporada de Navidad, que no es temporada para pinturas de terror, pero el exorcista terminó pegando terriblemente y eso terminó reflejando en que It's Alive veía como que pasaba como por abajo. La película comparte al creador de aspectos especiales con el exorcista y lo van a ver porque la creación de lo que es el monstruo de la película, que es un bebé, es impresionante el modo en el que se ha hecho y el realismo con el que se ha hecho, más allá de que la Ricoh en lo que hace es intentar ocultarlo lo más posible a lo que ve como para crear algo de misterio. Nada, es una película muy bizarra, pero que a la vez tiene como un tono serio, no se tiene tanto para la comedia, después tuvo dos secuelas más, que sí ya se le tiene más para el lado más bizarro y más para la parodia, sobre todo en la tercera, que es algo de risa, es tremenda, y después tuvo una remake en el 2009, que... No nos disgusta tanto. Sí, no es tan mala, no es tan mala, no llega a ser como la original, pero no está tan mala. Y después lo que vamos a tener es una sorpresa. Qué preparada. ¿Qué vamos a ver después? Cuando termine... Inmediatamente que termine de abrirla, vamos a estar viendo un capítulo de una serie que se llamó Way Out, que es una serie de culto estadounidense, nunca se inició fuera de Estados Unidos esta serie, y se consigue, pero es la primera que se va a emitir con su título, sin que se llama, está. Ese capítulo es uno de los primeros trabajos que hizo Larry Pong antes de empezar en el mundo del cine. ¿Suntitulado? ¿Suntitulado? Está estudiado por nosotros mismos, así que es la primera que se va a ver subtitulada en castellano. La serie la presenta Roald Dahl, que no lo conocen, es el autor de Matilda, de Charlie de la Freca de Chocolate, que es un autor medio bizarro, y él es hostilla de presentador de la serie, y van a ver que el capítulo tiene mucho, cuando vean el capítulo tiene mucho, el estilo de Larry Pong, esa cosa de hacer temas muy bizarras, pero tomárselas por el lado más serio, y tratar de quedar como cierto realismo, está muy buena. Media horita se lo arrepando. Ahí tienen, para liquidar después esta hermosa noche de regreso y de Larry Cohen. Y bueno, nos despedimos, esperamos que disfruten de la película, de Luz de la Sorpresa, y les recordamos que mañana volvemos con la segunda y última parte de esta edición tinta de Octavio. Chao a todos, gracias por estar en el día de hoy. Gracias. Gracias.